Te amaré, te amo y te querré, a pesar de nuestra situación. Fui cobarde y no supe comprender que se iba a pique lentamente nuestra unión. Te amaré, te amo y te querré, aunque tenga que ceder un poco más. De puntillas tu ausencia vestiré, ya en la ruleta del futuro apostaré. Te amaré, te amo y te querré, nunca es tarde, creo yo, para empezar. Pues el mundo aún está en su lugar, pero si reviento, a tu lado quiero estar. Solo quiero dejar claro ante ti, que no es fácil hablarle a un amor así. El amor siempre casa con dolor, que error, amor mío, que error. Te amaré, te amo y te querré, ya a las calles se lo pienso gritar. Por orgullo, te dejé marchar, pero te juro que te volveré a encontrar. Te amaré, te amaré, te amaré, te amo y te querré, nunca es tarde, creo yo, para empezar. Te dejaré apagar de un sopro el sol, y mi piel se tostará en tu calor.